muy buenas tardes gente hoy tenemos un vídeo otra vez medio tristón estamos dirigiéndonos al lugar donde aparentemente los vecinos no conformes con el resultado de o no resultado mejor dicho de las autoridades locales están manifestando su descontento y bueno han tomado la drástica decisión de de una anticipación de un corte de ruta creo que es una anticipación porque si fuera de malo lo hubieran hecho un día sábado cuando venía el turismo cosa que jugaría en contra para nosotros para todos y para el turista que está haciendo un viaje larguísimo y de repente se encuentra con esta situación en el medio de la ruta así que me parece que es una especie de medida preventiva como para dar aviso de que bueno el próximo corte o el próximo intento de corte sería un fin de semana y por ahí en un lugar más desfavorable para el turismo que generaría aún más el descontento en los turistas y en algunas también personas a nivel local los que están transitando entre las localidades para hacer su trabajo a diario así que bueno me estoy dirigiendo hacia el lugar un poquito tarde ya que la convocatoria por lo que hubiera las 13 horas bueno lamentablemente no pude llegar antes por cuestiones laborales entonces bueno nada vamos a ver qué es lo que sucede si hay algún vecino por ahí le preguntamos algo a alguien hacemos alguna toma aérea bueno gente acá estamos sobre la ruta 11 como les dije antes como se lo anticipé tenemos esta manifestación por el tema de los terrenos el paso no está cortado la gente pasa pero bueno los vecinos hacen notar el reclamo que están haciendo en el día de la fecha por el tema de la no solución a los lotes todas las complicaciones que surgieron a raíz de eso ahora vamos a hablar con la gente un poquito a ver cómo qué es lo que se sabe de nuevo qué novedades hay al respecto y bueno mientras tanto la ruta no está cortada hay un solo carril que está cortado o sea que es una manifestación súper pacífica y razonable lamentablemente estas son las medidas a veces que ayudan a resolver los conflictos que a veces parecen no tener una solución tenemos fuerzas de seguridad bastante fuerza de seguridad las autos siguen pasando como podrán ver la ruta no está cortada hay cortado un carril en el lugar donde se está haciendo la manifestación hay más fuerzas policiales del otro lado así es como está la cosa tremendo como arde bueno vamos a poder ver a ver si se logra escuchar algo porque hay bastante viento chicos como anda hombre sí sí claro el intendente cumpla lo que prometió nos mostró la vuelta de caramelo y no nos convidó ninguno como es eso señora si no iban a tener respuesta no iban a dar número de puertas no iban a trabajar la luz no iban a solucionar los problemas que tenemos los vecinos de las toninas y el... hace cuantas semanas no nos quisieron recibir usted hace mucho vive en las toninas? sí hace 6 años vivimos para 7 y tiene un problema con... la carta del salojo del bañal de las toninas ajá y no le compramos nosotros a ellos ah compró a otra persona particular tenemos todos los papeles lo único que no hicimos fue escriturar pero nos llegó carta del salojo por el bañal de las toninas así como le llegó a la comisaría como le llegó a... 4.000 desalojos mandaron ¿eso está confirmado o todavía...? está confirmado está confirmado ¿que no va a haber una respuesta? no va a haber una respuesta ni del bañal de las toninas ni del municipio por eso decidimos hacer este previa una previa a la que estamos haciendo a la próxima le cortamos toda la ruta esto es como un aviso pacífico claro entre paréntesis ¿no? exactamente es un aviso pacífico porque pacífico la ruta no está cortada en este momento no hay un solo carril que está cortado pero la verdad que está todo muy bien organizado hay que reconocer que no... que no hay quilombo ¡no podemos ganar! Música Dos viernes nada más. Después no aparecieron, nos hicieron ir, esperar horas y horas y seguimos esperando algún apoyo de parte del municipio. Venimos con nuestras familias, con todos los compañeros y las compañeras, tratando que se les dé una solución lo antes posible, porque tenemos, la verdad, incertidumbre. Y lo danificados nosotros los vecinos quedamos en el medio. Bueno, gracias Claudio. Nos habían dicho que nos podían dar la numeración para las casas, que es algo que hace años se tenía que regularizar ese tema. ¿Numeración de número de puertas? Claro, eso es un trabajo del municipio y que hace años que está faltando eso. Para que les lleguen, digamos, no sé, una tarjeta de crédito. Hasta para llamar a una ambulancia, hasta para llamar a una ambulancia. ¿Cómo hacen ustedes hoy para llamar a una ambulancia? Mirá, los vecinos, vamos mirando la numeración más o menos y nos vamos poniendo más o menos. Y van saliendo a la puerta de la casa para que la ambulancia los encuentre. Exactamente, porque imaginate que hay todo... ¡Fragüenzas! ¿Qué tenés para decir, Paola? Que tenemos estos sinvergüenzas fuera de las Toninas. Fuera de las Toninas, bien, bien. Que el intendente nos abrace. Bien, bien. Que no nos deje. ¿Y cuál es el problema puntual que hay con la numeración? ¿Por qué no se les entrega? Porque ustedes tienen como demostrar que viven hace X cantidad de tiempo en ese lugar, ¿no es cierto? Sí, tenemos servicios, tenemos pagado ARBA, yo en mi caso pago impuestos, pero ellos dicen que sin escritura no pueden dar nada, ni hacer nada. Sin la escritura... Claro, pero esta gente de balnearios tampoco se presenta como para decir, bueno, vamos a hacer la escritura. Yo en mi caso podría hacer la escritura tranquilamente. Mi nombre es Claudio Castaño, estamos acá cortando la Ruta 11 con los vecinos de las Toninas. Yo vengo en representación de una cooperativa de turismo que es un proyecto turístico que estamos armando acá en las Toninas. La verdad que es un poco angustiante todo lo que está sucediendo. Esto, en un principio, la verdad que los recibieron con buena voluntad de parte de la municipalidad. Se armó una mesa de resolución de conflictos, lo cual lo juntamos dos o tres veces y se pactó o se llevó a un acuerdo que los iban a dejar pagar los impuestos, íbamos a poder bajar la lua a nuestro nombre. Los terrenos que estaban judicializados iban a levantar la judicialización. Y de esos tres puntos que tratamos ahí en la mesa con el municipio, la verdad que no, de esos tres puntos no resolvieron ninguno. Los agarra una certidumbre en qué sentido. En la última reunión, este viernes pasado, no los recibieron, cabe destacar. Y la semana anterior, el viernes anterior, los habíamos reunido. Y la verdad que nosotros lo que decíamos era porque estaban dando vuelta algunos videos de Ramiro Sosa, donde él decía que invitaba al municipio, invitaba a sentarse a esa mesa. Él decía que podía darle la escritura a la gente, que la empresa existe, etcétera, etcétera, etcétera. Por otro lado, el municipio tenía voluntad de, supuestamente también, entre comillas, de resolver la problemática de los vecinos, la cuestión que nosotros quedamos, los vecinos quedamos en el medio. Y ni el municipio, ni Balneario de La Estonina pueden demostrar fehacientemente o pueden escriturar a alguien. Y la verdad que el municipio tampoco se comprometió de los tres puntos que habíamos mencionado antes a llevar a cabo ninguno. Ante esa falta de compromiso por parte del Estado y ante esto que no sabemos si son los dueños o no son los dueños, o pueden vender o tienen derecho a vender los terrenos, es que hicimos el corte de ruta acá para manifestarlo, para visibilizar esta problemática que me parece que, de fondo, también es una problemática del derecho al acceso a la vivienda, ¿no? Que sufren los vecinos de La Estonina. Bueno, vos dijiste, bueno, nombramos a Sosa, Sosa sabemos que es el apoderado de la empresa Balneario de La Estonina, con quien tuvimos varias conversaciones nosotros en Megatube, bueno, quien más o menos dio su versión a la gente, ¿no es cierto? Mediante estos videos se pudo conocer la versión de Ramiro Sosa, bien, nosotros sinceramente no conocemos la versión de la gente tanto como la conoces vos, ya que, bueno, esa decisión, calculo que no la tomaste vos solo, sino que esa decisión de venir acá y hacer un semicorte de ruta, ya que la ruta no está cortada, los vehículos siguen pasando, fue tomada entre todos estos vecinos que están acá, ¿no es cierto? Y, bueno, ¿cuál es la solución que ve la gente a este problema? O sea, ¿qué debería de pasar para que todas estas personas se queden tranquilos en sus casas? Ya estamos llegando a las fiestas navideñas, que empiezan a pensar en positivo, empiezan a pensar en qué regalito van a comprar a su sobrino, a su hijo, a su nieto, a su marido, y no estar acá quemando gomas, con carteles, y bueno, intentando hacer un corte de ruta para ser escuchados. Esta toma de decisión fue realizada en asamblea acá por todos los vecinos, y como bien vos decís, solo se cortó un carril, es una manifestación pacífica. Comprendemos que siempre hay un formato legal para cada documento. Claro, exactamente. Incluso, o sea, en eso se respeta, obviamente. Pero bueno, acá estamos ante una situación irregular. Especial, claro, y una realidad, claro. Entonces, quizás a los vecinos que viven, que permanecen en el lugar, existe la forma de ir hasta la casa. Y de demostrar que uno vive ahí hace años. Y de preguntar a los vecinos, qué sé yo. Y bueno, aliviar un poquito esa carga tan formalista, ¿no es cierto? Para poder mínimamente darle un número de puerta de la casa. Además que no estamos hablando de una cuadra o dos cuadras, estamos hablando de la mitad del pueblo que está en esta situación. Sí, 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 hay muchísima gente. Otro tema era el tema de los impuestos, que uno los paga, pero no te los quieren pasar a tu nombre. Pagás hace años. Usted hace mucho que vive en el lugar donde vivía. Y yo hace ocho años, compré hace doce, hace ocho años. ¿Y lo compró a la Sociedad de Balneario del Español? No, yo compré a otra persona. ¿O un particular? Claro, tengo una cadena de boletos. Bueno, en ese momento yo no tenía para escriturar. Me aboqué a hacer más la vivienda, porque bueno, es mi vivienda única. Usted compró un terreno. Claro, claro, claro. Sí. Y esta gente jamás vino a hacer un pozo, jamás. Es más, si no tienen numeración, no sé, como que ellos también reclaman, porque supuestamente ellos tienen que llevar un registro de sus lotes también, ¿o no? Me imagino. La verdad que yo no soy abogado de fondo para ver cuál es la solución. Sí me parece que todas las partes implicadas, el Estado, esta empresa, ante comillas, los vecinos danificados, tenemos que sentarlos y ver cómo resolvemos esto. Entonces, de fondo, es una problemática de acceso a la vivienda. Hay un montón de niños y niñas que están con su familia y que se ven, en su momento, hace un mes atrás, vino una orden de desalojo para 1.200 personas. Entonces, es imposible quedarse tranquilo, como bien vos decís, esperar una Navidad tranquila, en paz, donde de fondo no sabés qué va a pasar con tu vivienda o con tu terreno. Y la verdad que somos todos trabajadores y trabajadoras. Y lo que mucha gente se pregunta, che, ¿por qué comprar un terreno a tan bajo costo? Ahora, yo digo una cosa, si vos comprar un auto y pagás 20.000 pesos por mes, bueno, también podés comprar un terreno y pagar 20.000 pesos por mes, digo. Acá de fondo tiene que estar el Estado comprometivo, la empresa esta, entre comillas, se tiene que sentar, y los vecinos, y armar una mesa de resolución de conflicto para que esto llegue a buenas paces. Necesitamos una solución. La verdad que nosotros no... Lo que sí, no vamos a bajar los brazos. Y esto es una lucha de nunca acabar. Porque la verdad que esto, o lo que fuere, para tratar de resolver el problema de fondo, nosotros estamos a disposición como vecinos. La verdad que estamos... Nada más que necesitamos que se junten las partes. Y me parece que no hay voluntad ni de un lado ni del otro. Nosotros estamos a disposición. Es increíble que en el siglo XXI, donde hay un conflicto, no se puedan resolver las cosas pacíficamente. Nosotros solicitamos, pedimos que haya empatía, que haya solidaridad. En este sentido, que necesitamos que se arme la mesa de diálogo entre Balneario, Lastonina, el Estado, la Municipalidad y los vecinos danificados. Quiero agradecer a Megatube, que siempre lo estuvo acompañando, que siempre fue imparcial y que siempre mostró todas las verdades, todas las palabras que se pudieron expresar todos. Y la verdad que nosotros también queremos llegar a una Navidad con nuestros hijos, con nuestras hijas, con nuestros hijes, y pasarla lo mejor posible. Volvemos a reiterar, necesitamos que se arme urgente. Exigimos esa mesa de resolución de conflictos por parte del Balneario, Lastonina, por el municipio y nosotros los danificados. Claudio, viste que si bien vamos siempre a caminar por la parte formal, por el camino de la ley, no podrían existir compromisos como, por ejemplo, yo recuerdo que ya ahora se abrió la tercera inscripción de vehículos sin documentación. No tiene nada que ver una cosa con la otra, ¿no es cierto? Pero los vehículos, tanto como las propiedades, tienen un dueño. Tienen un dueño que está documentado en algún registro. En este caso hablo del registro de automotor. Bueno, acá estamos hablando del registro de la propiedad, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué no podría, según tu criterio, no personal, podría existir ese compromiso de decir, bueno, cerramos los ojos, lo que pasó, pasó. Hay terrenos que no tienen la documentación. Podemos levantar una nota, podemos verificar que hay gente viviendo hace X cantidad de tiempo o hace X cantidad de tiempo estas personas poseen este bien y hacerle una especie de una cédula, como con el vehículo, ¿no? De mero poseedor o, como en este caso ahora, que se abrió una nueva inscripción de motocicletas sin documentación alguna, siempre y cuando vos presentes puedas verificarla, sea verificable que vos tenés esa motocicleta, por ejemplo, un ejemplo tonto, pero... Pero válido. Pero válido, se me ocurre, ¿no? No podría llegar a algo así de decir, bueno, abrimos una ventana de tiempo para que todo aquel que esté en ese terreno actualmente y quien dice, vivir ahí y cuidarlo, bueno, le damos la posibilidad, no sé, de acá a un año, presentarse, demostrar y escriturar. La verdad que sería maravilloso, claro que se podría hacer. Por eso hablaba de solidaridad, hablaba de empatía, porque la verdad que los funcionarios deben tener en cuenta esto. Hay tanto terreno vacío, hay tanto terreno judicializado, que realmente nosotros cuando les presentamos la primera reunión ante el municipio dijimos que queríamos pagar. ¿Qué digo con esto? Queremos pagar, queremos pagar la luz, queremos pagar los impuestos, digo, queremos construir ahí arriba de esa tierra, queremos mejorar. Le digo, somos vecinos que somos comprometidos, los venimos a vivir a la Estonina. Yo, por lo que pasó en mi caso particular, nada, voto en la Estonina, tengo domicilio en la Estonina, mi hijo empezó a estudiar en la Estonina. Digo, claro que se podría hacer. Si hay voluntad política, tranquilamente, un montón de familias podrían vivir arriba de tierra que está acá, que ni siquiera tienen dueños, porque ya están judicializados, porque ya hace más de 20 y pico de años que nadie paga los impuestos. Habría que tener un compromiso de todas las partes para llegar a esta solución, que sería espectacular, porque la verdad que sería un derecho garantizado, un derecho constitucional. Tendrían que hacer un montón de cosas, tendrían que escuchar más a los vecinos de la Estonina. La Estonina es parte del municipio de la costa. La Estonina está muy abandonada. No podemos entender, como por ejemplo, también cito algo, no puede ser que los pibitos en la Plaza Malvinas Argentina hagan cola para subirse a una maca. Señor Intendente, hay una sola maca en las plazas de la Estonina. No puede ser que no haya juego, no puede ser que no haya esparcimiento para los niños. A menos a mí siempre me surge la pregunta, si la Argentina es tan grande y tiene tanta superficie terrestre y somos solamente 40 millones habitando todo ese continente, no prácticamente, mirá si nosotros en un lugar tan desolado, con tan poco trabajo durante todo el año, estamos realmente pasando necesidades y dificultades. Obviamente comprendemos que comprar un lote con escritura, pongámosle como corresponde, es un valor que ninguna de las personas que vivimos en la Estonina podríamos disponer en ningún momento para hacer una compra al contado. A veces sí, alguien por ahí vendiendo un auto, permutando, pero siempre terminás metiéndote en algunas cuotas con el banco y qué sé yo y qué etcétera. Bueno, como vos dijiste, esta posibilidad de comprar los lotes a 20.000 pesos es totalmente razonable en un país tan grande donde hay tanta tierra y hay unos pocos terratenientes que sujetan esas miles y millones de hectáreas algunos, ¿no es cierto? Y acá la persona está reclamando solamente un pedacito de terreno para tener su casa y vivir dignamente. Así que es totalmente entendible, de parte nuestra al menos los apoyamos al 100% con toda esta decisión y bueno, esperamos que haya una solución, ya que, como te dije, vienen las épocas festivas y la verdad que a nosotros al menos nos encantaría verlos a todos contentos. ¿A usted le gustaría recibir alguna buena noticia antes de las fiestas? Obviamente, a mí y a todos los vecinos. Sería un poquito de tranquilidad y de estabilidad. Ya que tenemos una fecha bastante especial. Exactamente, uno quiere estar en familia. Sí, exactamente. Están las cosas demasiado caras para hacer los regalos que uno quisiera a todos los familiares. Mirá, lo importante me parece es estar en familia y en paz. Más allá que uno, bueno, a veces piensa en los regalitos, que la comida, pero en este caso es fundamental, exactamente, es fundamental eso. Para todas las familias, ¿no es cierto? Es fundamental y realmente nunca nos dieron un porqué no. ¿Usted tiene fe que todo esto se va a solucionar? Esperemos que sí. ¿Tiene fe? Yo veo que tiene fe. Sí, obviamente, son muy positivas. Más cuando uno tiene el respaldo de que, bueno, ha comprado de buena fe, que se hace su casa, vive ahí. Ya uno es vecino de Las Toninas. Y bueno, no sé, esperamos mínimamente vivir en paz. Bien. Bueno, le agradezco su tiempo, muchas gracias. Bueno, acá estamos nosotros para documentar toda esta situación, que para nada es violenta, es simplemente un reclamo de los vecinos. Sí, por ahí afecta, pero bueno, por lo que vemos, los carriles no fueron cortados en su totalidad, o sea, dejaron pasar a toda la gente. Más que nada fue para demostrarle, o para mostrarle... Una visualización, claro, una visualización de... A mayor cantidad de personas que es lo que está pasando, y llamar un poquito más la atención de... Exactamente, y que se acerquen los vecinos que tienen dudas o tienen algún problema. De los paisanos. Claro, sí. Sí, porque estamos todos en la misma lucha, así que esperamos una respuesta. A cualquiera le podría pasar. Exactamente, exactamente. Muchas gracias a ustedes por siempre estar cubriendo nuestros movimientos. Gracias. Bueno, gente, con esta nota, me parece, vamos terminando. Tenemos mucho material reunido en este lugar, así que bueno, vamos a ir a subirlo a las redes para que todos los argentinos y todos los latino hablantes, quienes entiendan el idioma, puedan escuchar, ver esta situación, y bueno, y apoyar a los vecinos de una pequeña localidad de Las Toninas. Es una pequeña localidad que parece ser no tan importante, pero no deja de ser una de las localidades más importantes de la Argentina, ya que Las Toninas aloja la gran mayoría de los cables submarinos, o sea, todos los cables submarinos, mejor dicho, que llegan al continente, llegan a través de Las Toninas. Entonces, ¿qué cables submarinos? ¿De qué hablo cuando hablo de cables submarinos? Son cables de fibra óptica submarina que suministra al país entero con la conectividad. Entonces, es importantísimo. Hay un concepto bastante erróneo donde dicen que gracias a Las Toninas, el mundo se alimenta de Internet. No, es al revés en realidad. Gracias a Las Toninas, Argentina tiene un servicio de conectividad excelentísimo, ya que tenemos muchas empresas que han venido, gracias a Dios, a nuestra localidad, que si bien hoy no representa un beneficio significativo para todos los vecinos de Las Toninas, pero créanme que en los próximos años, el día va a llegar, va a tener su beneficio, y bueno, ahí es donde la gente entenderá la importancia de todo este asunto. Así que bueno, desde Megatube, gente, un saludo grande para todos, y nos vemos en los próximos videos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!